¿Quién le diga esa dueña? Señoras y señores, me doy que yo sé presentarle en la actitud más grande de la música típica, República Dominicana Hermann Borgo, el dueño de los escenarios, Giovanni Polanco Es la historia de un gran amor, pero explosivo ¡Vámonos! Una vez yo dije mi felicidad es completa Retiro lo dicho, estas palabras fue mi cierta Para ser feliz se necesitan muchas cosas Yo solo contaba con el amor de una ronda Yo si la quería, si reservas yo la amé Y me olvidó, hoy me pregunto por qué El cumpleaños de Marco Luciano y Maya ¡Vámonos! ¡Vámonos! Ella me decía yo te quiero y tú lo sabes Hoy te dejo es por culpa de mis padres Ella para mí fue lo que siempre pedí a Dios Yo para ella quizás fui una ilusión Creo que fue eso y no fue ningún temor Nadie se para lo que hubo ni un gran amor Cantando todo el mundo conmigo ¿Cómo que dice? ¿Cómo que dice el corillo? A ver si se lo sabe Si tú ibas a dejarme Dime por qué Yo te quiero Y tú te vas Me dejas solo Aunque no te agrade Quiero que me escuches Hoy vengo a cantarle A todo el que sufre Al que se arrepiente Pues de haber nacido Dice que la vida No tiene sentido Quiero que tú sepas A ti te entiendo Y sé cómo se siente El que está sufriendo Sin embargo nunca Pierda la esperanza Que después de la tormenta Ahí viene la cama Entonces reirás Es el mambo con sentimiento El de Giovanni Polanco Para ti mi amor Así es el amor A veces muy triste Tanto que te quise Y tú Tú no me quisiste Pero como el árbol Así soy contigo Que perfuma el hacha Aunque lo haya herido Hoy estoy sufriendo Muriendo martirio A pesar de todo Siendo un gran alivio Pues todo el que sufre Tiene un gran consuelo Pues se yo será Lorena del cielo Como dijo Jesús Y así será Marco Luciano Tanto temprano Ya lo verán Ya lo verán En la vida sufrimos porque Así es el amor Así, 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 así Así es el amor Así, 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 así Así es el amor Así, 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 así Así es el amor Vamos a ir, muchachos Vamos a ir La familia López Nos paramos juntos, compadre Muchas gracias